El alcalde de Tequit, Miguel Ángel Vargas Alonso, informó que este año la común impulsará el sector del vestido, principalmente las guayaberas. El edil comentó que como primera medida se buscará agrupar este sector para solicitar apoyos y con esto lograr el incremento de la producción. Hemos tratado de hacer gestiones anteriormente en otras administraciones, había oportunidad de gestionar apoyos con CDI referente a máquinas de coser de diferentes tipos que se van necesitando en la confección de las prendas. Es un poquito complicado también porque no están agrupados, están como que cada quien independiente, lo hacen de manera individual y da un poquitito de trabajo agruparlos para conseguir mayores apoyos, pero estamos en eso. Indicó que aunque hay una gran demanda de estas prendas, los comerciantes del municipio obtienen pocas ganancias, ya que venden sus productos a un precio mínimo a los intermediarios. Le venden ellos a gente que a su vez las revende y pues realmente la dan a un precio mucho más bajo del que debería de ser cuando ellos pudieran obtener un mayor beneficio económico de la venta de estas prendas, pero pues dado que no tienen una promoción digamos oficial, pues eso cuesta más trabajo. Entonces ellos se tienen que estar al mercado que pues se las mal compran y la gente, los grandes capitalistas pues ellos les compran su producción y luego las revenden. Dijo que ante esta situación, trabajarán en coordinación con este sector para establecer su marca y puedan comercializar las prendas a un precio justo. Con imágenes de Adrián Castillo, Merli Gómez, Notivisión.